Bueno, tenemos un mensaje urgente para los beneficiarios del Seguro Social, dos nuevos reportes que acaban de presentar y que es bien importante que usted los conozca, ya que esto podría afectar a muchos de los 70 millones de beneficiarios del Seguro Social, incluyendo SSI, SSDI y hasta los veteranos. Y ustedes saben que aquí en el canal cada vez que sale información nueva sobre el Seguro Social, inmediatamente la compartimos con ustedes para que estén al tanto de lo que está ocurriendo. Y en estos últimos días han estado incluso pasando muchas cosas con relación al Seguro Social. Le mostré cómo representantes y senadores se han levantado en el Congreso pidiendo que se lleven a cabo votaciones sobre el proyecto de ley del Seguro Social 2100, proyecto de ley que cambiaría el Seguro Social según lo conocemos y le daría varios aumentos en diferentes áreas al Seguro Social, incluyendo a las viudas y a los viudas. Ese proyecto de ley ahora mismo es el más que están apoyando los legisladores y ese es uno de tantos porque ya hemos visto como más de 15 proyectos de ley del Seguro Social. Muchos de ellos incluyen aumentos, otros solo son una reforma, aunque yo sé que la mayoría de ustedes en verdad desearía un aumento porque para muchos ese es su único ingreso. Díganme usted, ¿qué puede hacer una persona con solo $1,500 dólares al mes? En estos tiempos en que vivimos $1,500 dólares no dan para nada. Y yo sé que hay algunos de ustedes incluso que están recibiendo mucho menos que esta cantidad. Me atrevería a decir que ni $2,000 dólares al mes son suficientes. Eso es dinero que se deshace así con el aire, con todos los gastos que tenemos el día de hoy. Y si encima de eso le ocurre a alguno de ustedes lo que acaban de publicar estos dos reportes, pues sería muy triste para muchos beneficiarios del Seguro Social, que como dije, solo dependen de este ingreso. Bueno, vamos con la información de los reportes y quiero que usted me dé su opinión en el área de los comentarios y me diga si lo que usted recibe ahora mismo es o no es suficiente para llegar a fin de mes. Así que quédense conmigo hasta el final de este programa para que no se pierda ninguno de los detalles que tengo para cada uno de ustedes. Y como todos saben, yo soy Franji de Produce, el Vengo con Noticias Diarias, que impacta directamente en nuestras vidas. Recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita de las notificaciones para que recibas aviso cada vez que subamos un nuevo programa. Bueno, mi gente, sin perder el tiempo, vamos de inmediato con la información. Bueno, y el primer reporte que quiero presentarles a todos ustedes, lo dice aquí el medio. Las estafas a la seguridad social les quitan 100 millones a los estadounidenses. O sea, hace unos segundos dije que 1500 o hasta 2000 dólares no eran suficientes para llegar a final de mes. Imagínese que este reporte dice que las estafas al Seguro Social ya le han quitado 100 millones de dólares a los estadounidenses y esto fue recién publicado. En un momento les voy a mostrar el reporte número 2. Este reporte dice que cada año se pierden 100 millones debido a estafas al Seguro Social. Se muestran nuevas cifras de la Comisión Federal de Comercio. Ya en el 2023, la FTC recibió informe de 164 mil 403 estafas de impostores gubernamentales, siendo las estafas de seguridad social las más comunes de todas. Personas que se hacen pasar por empleados del gobierno, de que trabajan con el Seguro Social. Nos dice que la Administración del Seguro Social recibió 38 mil 852 informes con un total de 101 millones de dólares perdidos a mano de estafadores que se hacían pasar por el gobierno. Así que yo no sé si usted ha recibido alguna llamada de estos estafadores que se hacen pasar por el gobierno, pero si usted recibe cualquier llamada del Seguro Social, usted cuelgue. No le haga caso a esa llamada porque esto está ocurriendo ahora mismo. Si usted tiene alguna duda, llame usted directamente al Seguro Social y pida hablar con un representante. Verifique que el número que usted esté marcando sea el correcto, no uno que le llegue en una carta, porque incluso están enviando cartas, porque como saben que el Seguro Social envía cartas, tenemos estafadores enviando cartas con números de teléfono falsos, que si usted llama ese número, usted se estaría comunicando con ellos, no con el Seguro Social. Y usted ve la carta y la carta tiene el sello del Seguro Social, tiene todo, se ve bien presentable, pero es una estafa. Hay que tener cuidado con eso. El reporte dijo que el abuso financiero de las personas mayores es un problema enorme y que cualquier cifra reportada, como estos 100 millones, 101 millones que acabamos de decir, no sea la cifra real, donde la cifra real probablemente sea mucho mayor. Porque hay muchas personas que no lo van a reportar. Muchas personas ni se dan cuenta que le están robando, que le han quitado dinero. Muchas personas por vergüenza, ¿qué dirán? De que me cogieron de bobo, pues prefieren no reportarlo. Pero sí, esto está sucediendo y es un problema grave. Y algo de lo que tenemos que tener cuidado ahora mismo es la inteligencia artificial. Están utilizando la inteligencia artificial, esta tecnología, para estafar a los beneficiarios del Seguro Social. El medio nos dice que la inteligencia artificial representa un grave riesgo para las personas mayores cuando alcanzan la edad de elegibilidad para el Seguro Social. Y nos dice que el avance en esta inteligencia artificial ya está empeorando la situación de las personas mayores que históricamente han enfrentado una avalancha de ataques por parte de estafadores que buscan aprovechar sus beneficios gubernamentales. Bueno, y tenemos un segundo reporte que viene directamente del FBI para el Seguro Social. Nos dice que el informe más reciente sobre el delito de Internet del FBI muestra que los estadounidenses mayores de 60 años, ahora mira, este número no se compara con el segundo, perdieron 1.7 mil millones de dólares solamente el año pasado en fraude. O sea que las personas que más están cayendo en estos fraudes son personas de 60 años o más. Así que usted tiene que ser listo, tiene que ser inteligente, no dejarse llevar porque el engaño es grande. Nos dice que esta es la cantidad de pérdida más alta reportada entre cualquier grupo de edad. 1.7 mil millones de dólares. El reporte decía que los estafadores se están volviendo cada vez más sofisticados en la forma en que utilizan la inteligencia artificial para suplantar voces e identificadores de llamadas, sitios webs y correos electrónicos. Así que ahora mismo usted puede entrar al Internet, ver una página que parezca la página del Seguro Social e idéntica. Podría entonces también ser una página falsa. Así que siempre mire la dirección que usted está entrando en una página .gov, no .com, para que sea una página del gobierno. Ya que el medio nos dice que incluso se están haciendo pasar por autoridades confiables y hasta por nuestros seres queridos. Personas mayores están recibiendo llamadas telefónicas con la voz de su hijo, con la voz de su nieto, pidiéndole dinero que están en una emergencia. Entonces usted agarra el teléfono y escucha la voz y usted dice, pero si esa es la voz de mi hijo. Y esa es la tecnología que hay ahora de inteligencia artificial que imita las voces. Así que hay que tener mucho cuidado. Nos dice que debido a que la inteligencia artificial hace que las estafas sean más difíciles de detectar, las personas mayores con frecuencia se desvían por mensajes que imitan el tono y el estilo de organizaciones legítimas, incluida la administración de la seguridad social. Porque cualquier persona lo puede llamar ahora y escucharse bien profesional. Por ejemplo, muy buenas tardes, Don Juan. Este es Fran Gómez. Le estamos llamando de parte de la seguridad social. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Entonces usted dice, espérate, esto se escuchó un poco profesional. ¿Me encuentro bien? ¿Quién me habla? Sí, yo soy Fran Gómez, de parte de la administración del Seguro Social. Estamos llamando porque vimos que hay un problemita aquí en su cuenta y pueden que ya estos estafadores tengan información personal de usted y digan, usted es señor Juan, ¿verdad? ¿Correcto? Y usted sí. Usted tiene 65 años. Dice aquí en el programa, solamente queremos confirmar los datos. Y luego usted escucha como que la computadora y tú dices, eso suena real. Y le dice, su teléfono es tal. Usted vive en tal dirección, ¿correcto? Y usted, bueno, sí. Entonces le dan información que es de conocimiento público. Porque muchas veces nuestra información está pública. Donde usted vive, todo eso lo tiene su compañía de teléfono, su compañía de cable, lo tiene la luz, el agua. O sea, ellos pueden utilizar lo que ya existe simplemente para envolverlo. Una vez lo envuelve, le dice, ok, solamente necesito los últimos cuatro dígitos de su seguro social. No me lo tienes que dar completo, porque sea para protegerlo, porque aquí le queremos proteger. Y usted viene y le da los últimos cuatro. Pues ya lo que le falta son menos números para saber la información que necesita, ¿ok? Entonces vienen y puede que digan, espérate, no, no eran los últimos cuatro. Eran los primeros cuatro. Entonces usted viene y le da los primeros cuatro. Y vuelve y cae hasta que ellos tienen toda la información que necesitan. Así que hay que ser un poco más listo que ellos y no caer en sus trampas. Recuerde que si usted escucha algo demasiado bueno para ser real, probablemente no sea real. Y mi consejo sería que no le des información personal a nadie por teléfono. A menos que usted sea la persona que haga la llamada y tenga mucho cuidado con eso también. Bueno, mi gente, espero que esto haya sido de gran ayuda. Yo continuaré aquí actualizándome la información para traérsela a cada uno de ustedes según me llegue. Gracias a todos por su tiempo. Y recuerda que eres bendecido.